Lo tenía, ¿sabes? Y siempre te dio lo mejor de él sin pensarlo dos veces. Pero no lo supiste valorar. No te importó todo lo que él estaba entregando por ti y le fallaste. Ahora ya es muy tarde para querer devolver el tiempo y querer hacer las cosas bien. Ya te lo perdiste. Ella, amigo, ya deja de estarle rogando para que se porte bien. Si se porta mal, será su culpa y será su pérdida. Si decide equivocarse, será culpa de ella y será ella quien tendrá que vivir con la pérdida del mejor hombre que jamás haya tenido en su vida. Ningún hombre te va a amar tanto como el que vio lo peor de ti. Lloró porque no quería perderte y se quedó esperando a que tú cambiaras. Amigo, deja de pedirle y deja de insistirle a una mujer que te dé tu lugar. Deja de rogarle para que te dedique tiempo y para que cambie cosas que ella sabe que está haciendo mal, pero no quiere cambiar. Entiende que cuando una mujer te ama de verdad, tú no le vas a necesitar insistir para que te dé tu lugar, porque esa mujer, desde el amor que te tiene, te lo va a dar. Desde el amor que te tiene, te va a dedicar su tiempo, su atención y todo lo que tú siempre has deseado en una mujer. Tienes que entender que si tú de verdad quieres estar con una mujer, primero te tienes que amar tú, primero te tienes que valorar tú y primero te tienes que dar tu lugar tú. Porque cuando tú de verdad te amas, te respetas y te valoras, no le vas a pedir a nadie que te dé tu lugar, no le vas a pedir a nadie atención y no le vas a pedir a nadie que se quede contigo.